Siempre he tenido muchas ganas de hacer cosas por mí mismo, creo que ha sido lo más importante desde pequeño, que me hacía mis cosas tonterías, iba dibujando y todo lo quería hacer yo. Y recuerdo montarme powerpoints con fotos escaneadas del disco, como si fueran programas interactivos y botones en plan, explicábamos cosas de Mille and Colin y luego escucha tal canción, le dabas el play y con el CD dentro te lo reproducía. Cuando era pequeño, pequeño, que tendría 12-13 años, el mundo del diseño lo desconocía por completo, que no tenía ni puta idea de dibujar, pero intentaba hacer mis propios cómics y todo lo visual me atraía, pero no sabía que me acabaría gustando lo que es el mundo del diseño, no sabía lo que era. Yo creo que la música es lo primero que me llevó. Y yo con 12 años me he comprado los discos de Iron Maiden, les dije a mis padres comprarme una guitarra eléctrica. No, no, una española. No, no, no. Yo les decía yo, una eléctrica, yo quiero tocar caña, no quiero una guitarra española y que me apuntéis a clases. Y me fue llevando un poquito, pues eso, vas haciendo tus primeras bandas de punk. Ay, pues hay que hacer un cartel de no sé qué, un flyer. El único del grupo que tenía esa iniciativa o un poco de gusto en hacer eso, pues era yo. Pero supongo que te acostumbras a ello y acabas viendo con el tiempo que lo que tienes que estudiar es diseño gráfico o algo en el mismo ámbito. Claro, en ese momento no te podías promocionar apenas. Internet, ya te digo, iba a pedales. Si te informabas de este mundillo era por libros y poco más, no te llegaba nada más. Yo iba a clase, no me enteraba de una mierda. Iba a casa, intentaba estudiar y era como, no, no pensabas en estudiar. Después de esto ya sí que me apunté de bachillerato artístico. Entonces ya me planteé hacer algo con mi vida y hice un módulo de grado superior de gráfica publicitaria. Estuve un par de años, tampoco lo terminé nunca. Yo llegaba a casa y cogía el ordenador, abría los programas y empezaba a tocarlo todo. Quería hacer mis cosas. Hubo la época que los profesores le preguntaban a los alumnos, a mí me preguntan, ¿y esto cómo lo has hecho? Iban aprendiendo los programas sobre la marcha y luego te los enseñaban a ti, pero claro, lo que te enseñaban es lo que acaban de aprender ellos. Y era como muy, no terminé ninguno de los estudios porque me considero que no he terminado nada, pero estudié en casa. Yo creo que soy autodidacta y siempre lo sigo y lo sigo siendo, igual que con la guitarra y con todo lo demás. Entonces hubo un momento en el último curso de gráfica publicitaria, del módulo, yo iba teniendo algunos clientes de páginas web, para empresas. Fue entonces cuando dije, mira, casi que prefiero dejar de ir a la escuela y sacar curro delante. Yo vivía con mis padres, entonces bueno, me podía permitir el lujo de estar allí y sacar algo de pasta. Hasta que entonces yo empecé a buscar trabajo en agencias de estudios y demás. Yo estaba en un estudio de diseño y me ofrecieron trabajo en Becore, media jornada. Claro, tenía mucho que ver con lo que yo hacía y vi un momento perfecto para dejar el estudio más dirigido a empresas, centrarme en el mundo musical con Becore para aprender también un montón de cosas, a nivel de discográfica y conciertos. Y entonces como era media jornada, la otra media jornada trabajaba con error. Empiezas a darte cuenta que lo que estás haciendo se puede cobrar con dinero y poco a poco te vas haciendo un sitio. Y sobre todo sin parar de hacer cosas. Yo estaba de gira con Siberia cuando en la furgoneta recibí un email del manager de Black Keys. Directamente de la banda, de encargo, pues me sorprendió. A mí fue cuando dije, tío, tu trabajo ya no es un hobby. Aunque ya me ganaba un poco de dinero con ello, pero yo tenía mis otros trabajos y digo, ya no es un hobby. Dejé el estudio que tenía con mi ex socio, dejé Becore y me puse de lleno a esto. Black Keys y Verasound. Creo que son los dos trabajos que vinieron seguidos, que fueron como un trabajo único. Hicieron que fuera error un punto y aparte. ¡Suscríbete al canal!